A un lugar grandestino, a gracia y a identidad, a una coperadora, a un tiempo bien preparado. Desmadre Music, Desmadre Music. Desmadre Music, Desmadre Music. Desmadre Music, Desmadre Music, Desmadre Music. Desmadre Music, Desmadre Music. ¡Rijón! ¡Alejón! 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 ¡Alejón de Barcelona! ¡Alejón! Hombre Horacio perdió los contrarios de mirar y él suspiró en la ciudad por asustar del mirador ¡Y échale el otro! Hombre Horacio sí se decía la suerte de adentrar por toda curiosidad voy a revisar los lados ¡Y échale corte primero! Lo que he perdido no vale les he jugado a ver he revisado los lados la razón tiene su precio sólo por su Cristo marazo y a sus templos de su flor ¡Ellí a verme en la calle! ¡Y Dios eres tan servidor! ¡Gracias! 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 ¡Ellí a verme en la calle! ... ... ¡Y échale otro puerto! ¡Al cabello de José pol fin! ¡Gracias! Las radios